La verdad recibió los testimonios de los familiares de los ocho periodistas fallecidos en la matanza de Uchurajay. Fue durante la audiencia pública que se realizó en Guanta, Ayacucho. En su tercera audiencia pública, la Comisión de la Verdad y Reconciliación escuchó con atención los dolorosos testimonios de los familiares de los ocho periodistas que fueron asesinados en la comunidad de Uchurajay el 26 de enero de 1983, a manos de comuneros instigados por miembros de las Fuerzas Armadas de la zona. Como se recuerda, este hecho ocurrió cuando los periodistas llegaron a esta comunidad para investigar el asesinato de siete presuntos terroristas perpetrados por campesinos en la vecina comunidad de Huechao. En nombre de la Comisión les agradezco y les invito. La fecha pública que se realizó en la localidad de Guanta, Ayacucho, estuvo también la esposa y el hijo del desaparecido periodista del diario La República, Jaime Ayala. La fecha de su desaparición fue venir a agosto de 1984, cuando ingresó al cuartel de la infantería de la Marina para pedir explicaciones por el allanamiento de la casa de su madre. Ayala nunca salió de ese lugar. Yuria Ayala Azulca, hermano del periodista, contó la experiencia que le tocó vivir. Cuando Jaime Ayala desaparece, yo tenía 18 años. Prácticamente él me dejó en el momento más crucial de nuestras vidas, porque casi somos contemporáneos. Mientras la esposa de Jaime Ayala dio también su versión de los hechos. Y cuando su padre murió, él tenía cuatro meses de nacido. Cuando mi hijo nació, él lo había esperado mucho, había sido una cosa planeada. Habíamos planeado mucho la vida que vamos a tener, el proyecto de vida que teníamos, porque era muy trabajador. Si él estuviera vivo, no pasaría las cosas que yo he pasado durante estos años. La Comisión de la Verdad recibirá hasta el viernes. Los testimonios de 32 casos de violaciones diversas a los derechos humanos en Ia de Cucho, producidos en los últimos 20 años. Por otro lado, el presidente Alejandro Toledo, quien visita la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, dijo que su gobierno está decidido a brindar absoluta independencia y un mayor impulso a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, a pesar de las críticas que está venido recibiendo. Precisamente hoy, la Comisión recordó los trágicos sucesos que terminaron con la vida de ocho periodistas en Uchurajay. Desde Ayacucho, Mónica Cepeda nos amplía la información. Buenas noches, Giancarlo Drusila. Noche de lluvia torrencial en Guanta, que no nos impide, sin embargo, informarle sobre las actividades de la Comisión de la Verdad en esta ciudad. Hoy se inició la primera jornada de audiencias públicas aquí. Uno de los casos centrales fue el de la masacre de Uchurajay, donde murieron ocho periodistas, un campesino y un guía. Esto ocurrió en 1983. Las investigaciones de la época determinaron como responsables directos a los comuneros de la zona y como autores intelectuales a Infantes de la Marina y al controvertido general del ejército, Clemente Noel. Hubo cárcel para los civiles, impunidad para los militares. Aquí el informe. Homenaje simbólico a los desaparecidos de Guanta, expectativa entre la gente, carteles con reclamos de justicia. En medio de este ambiente llegaron al Instituto José Cabero, las viudas de Uchurajay. Eran conscientes que su búsqueda, hasta hoy infructuosa de una justicia plena, les obligaba a revivir su dolor en la audiencia pública. Pero consideran que el esfuerzo era necesario. Para mí ha sido muy doloroso. Al enterarme de la masacre de todos ellos y al quedarme con seis hijos. El mayor de veinte y el último de nueve. Yo soy modista y trabajaba en mi casa. Ayudaba a mi esposo. Mi esposo era muy afanoso en su trabajo, muy a fondo. Él se dedicaba mucho. Él se iba muy temprano al diario La República. Él fue el fundador. Tan horrible, tan horrible, tan horrendo, les ha matado. Eso no lo hacen los campesinos, señores. Los campesinos son gente buena como nosotros. Yo soy guantina y pues por esa razón que sé. La gente del campo no es como dice el señor Vargas Llosa. Que son animales bestias. Es una mentira. Es una vil mentira lo que dicen eso. La gente campesina no lo ha matado de esa manera. La gente campesina adora a sus muertos. No ha enterrado. No podían ellos enterrar de dos en dos y boca abajo. Y así, coca lato. Siquiera alguna ropa les hubiera puesto los campesinos. Esto, señores, es hecho por los militares. Que este esfuerzo no sea otro esfuerzo, Ana. Que no tenga otra decepción más. Que se castigue a los verdaderos responsables. Tras la masacre, el Cira Velázquez, viuda de Jorge Sedano, apenas pudo mantener a sus hijos con su trabajo de costurera. Eudosia Reynoso, viuda de Félix Gavilán, huyó a Lima con sus niños. Y Gloria Trelles, madre de Jorge Mendivi, se dedicó por completo al caso judicial de su hijo, a pesar de haber contraído una grave enfermedad. Así transcurrió en 19 años la vida de las tres primeras testimoniantes de las audiencias de hoy. Dramáticas versiones completaron la jornada, la mayoría con detalles que jamás se contaron en público, por temor o porque simplemente ninguna autoridad quería escucharlos. Este es el caso de Cipriana Guamaní, esposa de Rigoberto Tenorio, suboficial del ejército secuestrado y desaparecido por infantes de Marina en 1984, por tener el apellido de un poblador al que acusaban de terrorismo. Andé por todas las autoridades competentes de que esto me ayudaría, me ayudaría a buscar encontrar nada que iba a hacer yo con mis ocho hijos menores. Hubo además testimonios de víctimas de sendero, como el suboficial de la policía Daniel Huaraca, y matanzas de campesinos, como la ocurrida en Calqui, cuyos testigos agregaron a sus palabras las melodías de un canto religioso. También dieron su testimonio ante la Comisión de la Verdad los familiares del periodista Jaime Ayala, desaparecido en 1984, tras ingresar a un cuartel de los infantes de la Marina, aquí en Guanta. Rosa Palki, la viuda, se mostró esperanzada ante una información aparecida en un diario local sobre la aparición de un testigo que habría visto cómo asesinaron a su esposo. En Guanta, Ayacucho, Mónica Cépeda, 90 segundos. Y nuevos testimonios desgarradores se escucharon durante la visita de la Comisión de la Verdad a Guanta. Hoy se trató el tema de la matanza de Uchurajay. Las audiencias públicas convocadas por la Comisión de la Verdad estuvieron hoy en la provincia ayacuchana de Guanta. Dramáticos fueron los testimonios de familiares de los desaparecidos durante la violencia política que vivió el país desde 1980. Que se castiguen a los verdaderos responsables, tanto a los materiales como sobre todo a los intelectuales. Ellas son esposas y madre de dos de los periodistas mártires de Uchurajay que fueron asesinados el 26 de enero de 1983 cuando en busca de la verdad fueron victimados. También se escuchó el drama de la viuda de un técnico de la policía asesinado por Sendero. Esta noche se realizó un homenaje póstumo denominado Vigilia Simbólica por la Memoria de los Desaparecidos. La Comisión de la Verdad participa de esta manera con los familiares en su afán de hacer justicia y cicatrizar heridas.